La oposición venezolana cuestionó la creación de otros cinco ministerios, anunciados el día de ayer por Nicolás Maduro, quien juramentó a su nuevo gabinete. Consideran que se traducirá en más burocracia y gasto público en momentos en el que Venezuela atraviesa la peor crisis económica de toda su historia. Daniela Zambrano, periodista NETR24 en Caracas, tiene el informe. Hola, Diana, buenas tardes. La designación de Aristóbulo Isturiz como vicepresidente de Venezuela, así como la designación del nuevo tren ministerial del presidente Nicolás Maduro, ya fue publicada en Gaceta Oficial. Para la oposición, más de lo mismo. Aseguna además que Venezuela no saldrá de la crisis económica que atraviesa si no hay un cambio de modelo económico. Cuestionaron la designación de este gabinete económico, ahora encabezado por un sociólogo, Luis Salas, y también la ratificación del ministro de Interior y Justicia en el cargo, cuando en Venezuela el número de homicidios va en ascenso. Tras la creación de otros cinco ministerios, el gabinete de Nicolás Maduro quedó conformado por 31 ministros y seis vicepresidentes en el área económica, política y social. En más burocracia, si tiene cinco ministerios más, más secretaria, más choferes, más asistentes, más empleados. En un momento en que el país tiene una crisis fiscal agobiante, que no tiene ingresos por la caída del precio petrolero, entonces le está metiendo una carga burocrática adicional. Le cambian los nombres de los ministerios cada dos años, no hay estabilidad. Los ministros de Venezuela duran en promedio un año y dos meses. Así no se puede gobernar un país. Una decisión que asegura en nada solventará la crisis económica que atraviesa la nación. El problema de la producción de alimentos en Venezuela no depende de un ministerio, depende de la producción, los incentivos para producir y las reglas claras y las divisas que hagan factible la importación de materias primas, insumos, productos petroquímicos, para fortalecer una agricultura que está caída en Venezuela. Cuando el presidente Chávez asumió el control del gobierno en el 99 habían nueve, once, luego doce ministerios y eso ha crecido proporcionalmente a la crisis. O sea, lo dijimos, la crisis es directamente proporcional al incremento de ministerios que se ha hecho en Venezuela. Once de los ministros fueron ratificados en sus cargos. Destacan los casos de los titulares de Defensa Interior y Justicia y Servicios Penitenciarios. El gabinete económico quedó encabezado por Luis Salas, un profesor de 39 años a quien Maduro reconoció por estudiar la supuesta guerra económica. Junto a otros compañeros ha estudiado a mayor profundidad los fenómenos del rentismo y su agotamiento y los fenómenos de la guerra económica. Tiene tesis y estudios profundos y es un hombre que además de conocimiento teórico tiene capacidad de formulación de propuestas prácticas. Un teórico radical a juicio de la oposición cuestiona en que ni siquiera sea economista. Es una persona, un ilustre, desconocido en la economía venezolana, es más, no es economista, es sociólogo. Entonces, un sociólogo es coordinador del gabinete económico en Venezuela. El nuevo vicepresidente tampoco escapó a las críticas. Se trata de Aristóbulo Isturis, quien se desempeñaba como gobernador del estado de Anzuategui y quien además había renunciado a la vicepresidencia del partido oficial en la región oriental luego de que esta tolda política fuera derrotada en los comicios legislativos. Es Aristóbulo Isturis, fracasado de la gobernación del estado de Anzuategui, fracasado del Ministerio de Educación, es quien dijo y quien anunció que el control de cambio era una medida política y no una medida económica. Una medida política para controlar y cercenar los derechos de los venezolanos de vivir en progreso. Bueno, Aristóbulo Isturis lo traen porque las elecciones para gobernadores son este año, en el 2016, y claramente tenía la derrota pintada en la cara. Entonces lo traen para acá para evitarle la derrota y porque ya el ministro, el vicepresidente, ha reasatado, desgastado, sin credibilidad, está allí por una sola virtud, porque es el esposo de una hija del presidente Chávez, pero por más nada. De manera tal, pues, que este es un premio de consolación para Aristóbulo en un momento en que ya tenía perdido la gobernación del estado de Anzuategui. Pese a que Maduro aseguró que los militares saldrían del gabinete y volverían a los cuarteles, este miércoles designó al teniente Wilmar Castro Soteldo como ministro de producción agrícola y tierras y al almirante Ángel Belisario como ministro de Pesca y Acuicultura. La oposición también cuestionó las amenazas del expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ahora diputado de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, de que no habrá ni un céntimo para la nueva Asamblea Nacional por considerar que cayó en desacato al Tribunal Supremo de Justicia al haber juramentado a los tres diputados electos por el Estado Amazonas, cuyas proclamaciones fueron impugnadas luego de un recurso introducido por la bancada oficialista ante la sala electoral del máximo tribunal. Ante esto, José Guerra, diputado de la coalición opositora, aseguró que es la Asamblea quien designa los recursos y no el gobierno. Bueno, eso sería un golpe Estado porque lo que dice el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es que el presupuesto nacional lo aprueba la Asamblea. Quien depende presupuestariamente de la Asamblea es el gobierno. Nosotros no dependemos del gobierno. Entonces, eso sería un golpe Estado prácticamente desconocerle a un poder autónomo tan importante como el Ejecutivo la asignación presupuestaria. La Constitución es clara. La Constitución, en el artículo 186, dice que la Asamblea Nacional aprobará el presupuesto nacional y los créditos adicionales al presupuesto. Entonces, ¿cómo es que ahora unos burócratas que son diputados le van a negar a la Asamblea lo que la Constitución dice? La directiva del nuevo Parlamento encabezada por el diputado Henry Ramos Ayub también insistió en que la Asamblea no incurrió en desacato y que los recursos serán manejados por el ente legislativo. Con esta información desde Caracas, Venezuela. Yo me despido. Volvemos contigo a los estudios de la tarde. Gracias a Daniela Zambrano por la información.